Seis minutos le decíamos antes del corte sobre lo que ocurrió después de las lluvias del huracán Ingrid en nuestra ciudad. La aparición que dicen los vecinos de ese sector es Cristo. Las lluvias que Ingrid dejó en la entidad no solo trajeron destrozos y comunidades dañadas. Para Doña Fina, esas lluvias le dejaron fe y una peculiar aparición. Se trata de la imagen de Jesús perfectamente delineada, producto del moho que la transminación de agua dejó marcada en la pared de una de las habitaciones de su casa, ubicada en el 221 de la calle Plan de Iguala, en la colonia Valle de Huinala, en Apodaca. Hablando por teléfono con un hermano mío, me vine al cuarto y dije voy a ver qué tanto se manchó la pared para comprar un litrito de pintura y volver a retocar. Y la sorpresa que me llevé que está la imagen de nuestro Señor Jesucristo aquí y bien, 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 se ve muy clarita. Pero Doña Fina asegura que en esa imagen hay más rostros. Está muy bien figuradita mi mamá y ahí está la foto de mi mamá, ahorita te la muestro. Y en este pedacito de aquí, aquí están sus ojos, aquí de cerquita se ven muy bien sus ojitos, las cejas, la nariz, el bigote de mi señor, de mi esposo. La imagen ya ha sido analizada por expertos ante la duda de que no fuera natural sino dibujada, corroborando que se trata de moho. Hoy, Doña Fina reza cada noche la imagen que lleva casi 15 días en su hogar y tiene contemplado cubrirla con un cristal para que la gente pueda visitarlo. Pureza Marín, Noticieros Televisa.